Comida hoy tengo plátano, arroz, papa Quería comer algo diferente hoy Entonces nada, calenté los plátanos Y nada Los viernes siempre me dan ganas de comer algo diferente Porque nunca, bueno siempre como pasta o arroz todos los días Entonces nada, por eso la otra vez doy la pizza o sándwiches o cosas así Pero yo no quiero salir entonces Ni más Se puede vivir solo comiendo arroz y eso El cuerpo solo necesita calorías No hay que tomar un curso de cocina ni nada de eso para ser vegano Y un poco Nada, cosas simples. Yo comía harto cuando no era vegano. Entonces, alguien recomendaba comer todo lo que quiera de carbohidratos y no se va a engordar. Y nada, por eso me gusta el resto de este estilo de vida, como todo lo que sea. Y nada, siempre estoy satisfecho y es saludable, no se me tapan las arterias ni nada. La gente dice que es el azúcar que engorda, pero no se. Yo consumo mucho azúcar regularmente y no estoy gordo. A las personas les prohiben comer fruta porque a las personas con problemas de corazón y diabetes les prohiben comer fruta porque es muy dulce. Y nada, que ya me hice una... el examen de... el azúcar en la sangre. Y nada, todo bien. Yo consumo azúcar todos los días y... Nada, todo está dentro de los rangos... normales. Ya está mejor, supongo. Entonces, nada, no es el azúcar. Es la grasa que come, la grasa en la carne, en los huevos y... La leche, en el aceite. Por eso evito tanto el aceite. Probablemente a mí no me afecte tanto. Porque... La mayoría del tiempo como resto de carbohidratos. Pero no quiero promover algo que pueda enfermar a alguien y después le echen la culpa a los carbohidratos, entonces... Por eso... Por eso... Yo me pego a mi... Plan de alimentación y eso. Para que no digan que recomiendo otra cosa y... Después la gente, no sé, se enferma por alguna cosa y la culpa no es de los carbohidratos, sino... De las grasas, entonces... Tengo un familiar que tiene diabetes. Por un lado, es pailas. Porque... Nada, tiene diabetes y así. Por otro lado, es más pailas porque... Nada, los médicos no recomiendan... La nutricionista recomendó comer más carne. Dejar de comer frutas. Dejar de comer azúcar. Dejar de comer azúcar. Entonces... Nada, es como medio... Frustrante y también... El hecho de que... No sé, la gente no quiere cambiar mucho su estilo de vida. Entonces... Nada, uno... Puede presionar hasta cierto punto y ya... Si no se puede, no se puede. Mejor... Pasar la página y... Hay gente que vive como 30 años con diabetes. Entonces... Es una vida pailas, pero... Nada que hacer. Supongo, no sé ustedes qué harían. Yo digo que es imposible convencer a alguien de hacer algo que no quiera hacer. Es decir, yo podría... Es decir, yo podría... Nada... No promover, sino... Comer cosas distintas. Arroz y eso. Pero... No sé, para mí es lo más fácil que hay. Entonces por eso es que lo haga. Y también subo videos diciendo eso porque... Nada, puede que no le sirva a mi familia, pero... Puede que le sirva a alguien que... Ve este video. En el futuro se acuerde... De que la dieta vegana no... Una dieta vegana alta en carbohidratos. Ayuda a prevenir... Enfermedades cardiovasculares y eso. Y la diabetes y eso. Entonces, nada. No sé, es como... No sé si han leído el gen egoísta. Bueno, el caso es que es como una idea... Que se le transmite a las personas que ven el video. Puede que no me crean lo que sea. Pero... Sí, puede que no me crean lo que sea, pero... Nada, por lo menos lo escuchan y... Y... Si les llega a pasar... Tienen esa información ahí... Y... La pueden investigar. Obviamente todo... No me lo estoy inventando. No es que... No es que se me haya ocurrido ni nada. Todo eso... Hay estudios que lo demuestran. Se hizo un examen en las células cuando la gente consumía grasa. O no sé exactamente cómo es el estudio. El caso es que cuando había grasa... El azúcar bloqueaba como la entrada... La grasa bloqueaba la entrada de azúcar en las células musculares. Entonces... Por eso la gente... Tenía... Altos niveles de azúcar en la sangre. De la gente con diabetes. Y algo así como que la insulina era... La... La llave para que el azúcar entrara a las células. Pero estaba bloqueada por la grasa. Entonces... El azúcar no podía entrar a las células. Y por eso la gente tenía... Altos niveles de azúcar en la sangre. Yo literalmente como todos los días. Arroz. Arroz. Fijo, fijo arroz. Hoy comí como once semanas de desayuno. Arroz al almuerzo. Y arroz ahorita con plátanos. Entonces... Todo está bien. Bajar hasta ahí. Me toca editar el video. Pero bueno. Eso sería... Comentarios, preguntas... Lo que sea. En la caja de abajo. Gracias por ver. Chao.